Me hicieron una invitación y aquí estamos, están haciendo un trabajo formidable todo el equipo de adicciones, así que estamos contentos. Esta es la casa terapéutica educativa, además anunciar e invitar a los vecinos que el día viernes a las 17 en el Teatro Martinelli, ellos hacen la puesta en escena de todo el año, así que siempre son muy lindas, muy emotivas. Así que estamos acompañando y compartiendo este almuerzo, además ellos han cocinado una carbonada santiagueña, así que realmente contentos, felices, porque veo que ellos van para adelante, que se han fijado objetivos y que realmente podemos colaborar y ayudarlos a que puedan encontrar un destino mejor, así que contentos. Para mí es una emoción muy grande de saber que vengo de Santiago del Estero y vengo a compartir algo que en algún momento me enseñaron, pero nunca lo puse en práctica y ahora que lo puse en práctica me sale muy rico y bueno, nada, muy feliz, emocionada. Así que los chicos ya de ayer que me venían ayudando a picar las verduras, todo eso, como iba a ser para una cantidad de personas, entonces ellos me ayudaron, pero yo puse mi ingrediente secreto. Paola, mi compañera, cocinó una carbonada, bien santiagueña, muy rica. Yo igual que la Alicia me comí dos platos, no me puedo ni mover, estuvo muy rico. La idea de hoy era pasar un día diferente a todos los que vivimos nosotros, a poder compartir un poco con los chicos y compartir algo nuevo que es con la señora Alicia.